para todos en este vídeo vamos a ver cómo realizar el proceso de portabilidad en la nueva EPS bueno antes que todo les recuerdo que el proceso de portabilidad se realiza cuando nos vamos a pasar de municipio y lo vamos a hacer de una manera temporal es decir ejemplo estoy en medellín me voy a ir para bogotá durante un año y necesito que mi EPS me atienda ya en bogotá entonces le pido un proceso de portabilidad para que me digan dónde me atenderían en bogotá con la nueva EPS hay una ventaja y es que la nueva EPS tiene atención en casi todo el territorio nacional entonces es muy fácil el proceso hay otras EPS que se les dificulta un poco más entonces sólo te van a dejar un punto de atención en ese municipio al que vayas pero igual es un proceso pues que todas las EPS deben de realizar para que no te quedes sin atención en ese municipio les recordamos que tenemos página en facebook fácilmente de todo así nos encuentran pueden darle a me gusta y les cuento que por acá respondemos más fácil a las dudas que tengan frente a algún procedimiento de algún vídeo tutorial que hayan visto recuerdo que este proceso se hace hasta un máximo de 12 meses y se puede pedir una prórroga de hasta 6 meses o sea para 18 meses en total pero entonces si nuestra estadía va a ser durante más tiempo que eso pues lo mejor que podemos hacer es un traslado de EPS que es muy diferente a la portabilidad bueno muy bien ahora sí para realizarlo entonces estamos acá en esta página donde la nueva EPS nos explica cómo realizar el proceso tenemos varios canales en los que podemos solicitar la portabilidad este link se los voy a dejar en la descripción para que puedan entrar fácilmente el primer canal que nos ofrecen para realizar el proceso de portabilidad es en las oficinas de atención de la nueva EPS por esta línea telefónica fija por esta línea telefónica a nivel nacional y por el correo electrónico adicional debemos para este proceso realizar el diligenciamiento de un formulario que es este que está acá vamos a darle clic este formulario también lo voy a dejar el link directamente en la descripción entonces vamos a colocar todos nuestros datos aquí donde dice departamento de traslado es el departamento para el cual vamos a desplazarnos temporalmente vamos a colocar la ciudad el municipio como tal vamos a colocar la dirección donde vamos a estar viviendo aquí en tiempo de permanencia es muy importante que decidan entonces durante cuánto tiempo van a pedir la portabilidad puede ser desde un mes hasta 12 meses para este caso que estoy haciendo simplemente el ejemplo para hacer el ejercicio lo va a pedir durante un mes dado el caso que usted la solicite durante 12 meses y si después de esos 12 meses usted no ha logrado hacer el proceso de traslado como tal no se ha definido si se va a quedar en ese municipio se va a devolver recuerda que puede solicitar hasta 6 meses adicionales pero la EPS no está obligada a concederte esa prórroga aquí seleccionamos el régimen al cual pertenecemos y contributivo subsidiado aquí donde dice grupo familiar ingresamos los datos del grupo familiar que se va con nosotros para ese municipio si sólo somos nosotros pues no colocamos nada más en caso tal de que si te trasladas con más miembros del grupo familiar le vas a dar clic aquí para este caso no lo voy a necesitar le damos clic en acepto términos y condiciones y le damos enviar la solicitud una vez enviado nos va a dar formulario enviado su solicitud de portabilidad fue enviada y una vez gestionada se remitirá respuesta al correo electrónico diligenciado por usted muy bien una vez que nos llega la respuesta a nuestro correo electrónico esa respuesta o la carta que nos envían ahí va a ser el certificado de portabilidad listo siempre en el correo tienen que estar muy pendientes por eso tienen que poner un correo al cual tengan acceso porque esa carta que nos envían ahí es la que nos va a permitir comprobar de que ya tenemos portabilidad bueno eso fue todo por este vídeo recuerda suscribirte para ver más contenido recuerda darle me gusta al vídeo para apoyarnos y muchas gracias nos vemos en una próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.